Y chao amor, y que te vaya bien, y no llores que nada salverá Chao amor, espera otro tren, porque el mío no tiene como ya Y que distinto hubieras sido, si me hubieras querido como yo Si me hubieras amado corazón, hoy no estarías llorando Y que distinto hubieras sido, si tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso, me empecé un engaño Porque suena la cumbia, el rejuz de cumbia en vivo Para todos ustedes con sentimiento, ya está llamando presión Para todos, ahora en vivo Lo cantamos, esto es clásico de casa que dice Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Y será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demostraron pasión y falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes mi amor Sabes yo que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes te inventas el amor, allá yo te estaba amando Y el amor de Roma y Julieta se va a hacer tan grande Sabes mi amor Te voy a hacer sincera y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, han guardado tu retrato Ay, niña no te hagas tan extraña sabiendo que me va mal No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Y ya siento tu calor Y mi piel se enciende Ay, de que digas que sí Mi corazón depende Voy a hacerte mía Y mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, quítate el vestido Dame tu piel de luna Esta primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Y es la primera vez que tú lo vas a hacer Mi amor Yo tengo la primicia